Solano, Flavio, Solano, ahí trabaja Perú, Flavio puede sorprender, Flavio, ¿a dónde Flavio? Insiste, sin embargo, Perú, restaría el Lucio. Noto algo, no sé, disminuido, como no muy enchufado en el partido todavía Darío Muchotrío. Aquí intenta ordenarse la selección de Brasil, a Churliza, a la marca, también Darío Muchotrío. Pero, reclaman falta los brasileños, Abdul Ramad Alsaid, de Arabia Saudita, ha indicado falta, tiro libre, le corresponde a Brasil. Busca tu Oreo, rellena con crema roja, y gana miles de premios. 14 minutos de la parte inicial del compromiso en el Morumbí, eliminatorias para el Mundial Asiático, usted lo disfruta, por América Televisión. Bien Olivares, sin complicarse, sencillo, feo, pero seguro. Buscando nuevamente la selección de Brasil, defiende la saga nacional, insiste, el equipo brasileño, con Bampeta, Roberto Palacios. Palacio, le salía la jugada a Palacios, insiste, luchador. Ahora sí se apropió de la redonda, pone en movimiento a Churliza. Por la otra banda, Norberto Solano, Perú con Darío Muchotrío. Darío Muchotrío, César a la marca, Norberto Solano. Arriba Flavio Maestri, lo marcaba Lucio, ¿qué está marcando? Por favor, reclama Lucio, hubo falta. Trabajo difícil el de Maestri, luchando solo, recibiendo balones, pivoteando para la llegada de los volantes. Lo anticipan, pero está conteniendo bien, ahora soportó una falta y provoca un ataque de Perú. Tiro libre le corresponde a nuestra selección. Martín Hidalgo frente a la pelota. Es América Televisión con las eliminatorias. Churliza, Martín Hidalgo, Churliza, Bajayo, lleva la pelota, Juan José Jallo Legario, ahora Solano, Churliza, bonito juega Perú ahora. Darío Muchotrío, Darío Muchotrío, se divierte Darío, pasa Darío, falta. El señor dice, es falta, reclama Darío, no lo entiende el árbitro de Darío. Para conectarte a internet, para tu cuarto, la cocina o usarla donde quieras. Con la nueva promoción 2x1 de Telefónica, puedes contar con dos líneas clásicas por solo 49 dólares. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Dominando la selección del Perú. Martín Hidalgo, la salida con Iñol Solano. Darío Muchotrío, Churliza quiere. Arriba Flavio para Churliza. Trabaja bien Perú, corre a Flavio. Ahí está la pelota, tiene que atropellar, marca César. Flavio con todo. Lateral, saque lateral para Brasil. Gelatina Royal, pídela en sus tres nuevos sabores. Uva, tuti, fruti y limón. En Ciclopedia Médica Familiar de la República. Todos los miércoles a solo 18 soles. Bien Perú, maneja la pelota, la cuida, la entrega bien. Por lo menos está tocando en primera con cierto éxito. Pero tiene que buscar más agresividad en un ataque. Se está rotando demasiado en medio campo sin buscar profundidad. Hay que intentar la profundidad, sacando a Olivares por momentos. Lanzando a Solano como sorpresa y buscando a Flavio Maestri más metido. Dominando la redonda la selección brasileña. Ahora recoge el número 5, Leomar. Lleva a Leomar, 29 años de edad. Leomar pertenece al Club Sport. Sobre la izquierda, César. Además es importante pegarle de afuera. Que Rogerio se preocupe. Administra la pelota Brasil por intermedio de Marcelinho. Va Marcelinho. No es tan joven Marcelinho. Tiene 30 años. Ahora Alessandro. Arriba. Brasil que nuevamente intenta la creación. Cuidado con Romario. Cuidado. Llega Brasil. Resta muy bien Pajuelo. Tranquilo. Con seguridad. Impuso condiciones. ¡Vamos! 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 Triple cola. Cada vez más gente la prefiere. Techos Fibra Forte. Economía y calidad a todo techo. Organizando Brasil. Vampeta. Marcelinho. Sigue con la pelota Marcelinho. Juega por la derecha para Alessandro. Quiere Marcelinho. Cuidado que se anima. Resta bien la defensa. Rebocio. Vario que intentaba dominar la pelota. Le conocieron falta. Con cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Lucio fue el infractor. Tiro libre le corresponde al representativo peruano. Otra vez utilizó bien el cuerpo Flavio Maestri para soportar la falta y darle salida a oxigenación al bloque posterior de Perú. Tiro libre para el seleccionado nacional. Va Hidalgo para hacer efectivo el envío. Flavio que buscaba dominar. No tiene problemas el guardameta. Rolleiro. Pertenece al Sao Pablo. El guardafiolas de Brasil. Sale Alessandro. Algo le quiso decir falacios al saudí pero no encontró palabras. Avanza ahora la selección de Brasil con Bampeta arriba. Marcelinho. Resiste muy bien. Juan José Cayo de Gario impone respeto. Norberto Solano. Buscando la salida con Churliza. Perú ahora en el dominio de la pelota con el dominio del balón. Churliza. Juega para Solano. Marca con fuerza Riccardiño. Lucha Solano. Riccardiño también que dice el árbitro de Arabia Saudí. Ahora con la promoción 2x1 de Telefónica puedes tener dos líneas clásicas por solo 49 dólares. Aprovecha esta super promoción de Telefónica que te da más por menos. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Dominando Brasil. Alessandro se complica. Con esfuerza Percio Olivares. Muy bien Percio Olivares superando a Leomar. Pero ahí se disuelve la pretensión del equipo nacional. Vampeta. Dominando Vampeta. Ya está en campo peruano. Cuidado con Romario. Romario que no llega. Primero la marca de Pajuelo. Está muy concentrado Pajuelo. Ojalá se mantenga así. Presiona la escuadra nacional. Darío mucho trigo. Siembra peligro Darío. Una pared le dejaron ahí. Lucio. Toda su humanidad reclama Darío. No submuta a Budul Ramal. Al Said. Otra vez Brasil. Brasil administrando, organizando. Vampeta. Vampeta para Brasil. Arriba. Romario listo para aplicar la velocidad. Aquí llega Romario. Rebocio tranquilo para la marca. Va Romario. Espera la salida de Alessandro. El número dos se anima por el centro. Cuidado. Hay que cuidar ahí. Tranquilo. Bien. Bien Miranda. Bien Miranda para ir por la pelota. Les cuelga seguro el hombre que está en la pantalla de América Televisión. Que cubre a la República con las eliminatorias para el Mundial Asiático. La primera exigencia para el portero nacional respondió con seguridad, con solvencia. Miguel Miranda. 20 minutos. 0 a 0. 20 minutos, amigos. Primera parte de esta historia. César. Leomar. Sigue Leomar. Atrás la salida con Vampeta. Dominando Vampeta. Hablan las imágenes de América Televisión. Sacará desde el fondo el representativo peruano. 20 minutos. Han quedado golpeado el guardameta nacional, Miguel Miranda. Vamos a ver, esperemos. No sea de consideración. Ahí está Emerson Leao. Creo que en estos 20 minutos el trabajo de Perú ha sido prolijo. Ha sido ordenado, ha sido de mucha concentración cuando no tuvo el balón. Con sacrificio, con solidaridad de todos sus hombres. Cuando recogió la pelota a Perú, la trató bien. Intentó de jugar al fútbol. Intentó de confrontar fútbol con más fútbol. Por momentos llevo. Cuando necesites algo, busca en las amarillas de Telefónica. Las amarillas de Telefónica. Las páginas de todos. Nuevo jarabe para adultos. Comtrex DX. Para todo tipo de tos. Para culminar la idea, a ese fútbol que está intentando hacer Perú, le falta algo de profundidad. Creo que con algo más de atrevimiento, podría provocarse problemas para la defensa de Rogelio. Va al despeje Miguel Miranda. Te mandaron un besito ahí para mí. Gracias, muchas gracias. Otra vez el equipo peruano intentando la recuperación. Arriba, sin embargo, Leomar. Brasil que recoge la redonda por intermedio de Vampeta. Alessandro. Perú no quiere que pase. Ahí intenta la marca. Ahí pretende frenar. Olivares ya está llegando. Palacios también. Atrás Vampeta. Mueve la pelota Brasil. Cambio de orientación. Es César el que está por esta banda. César. Buscando el trabajo del número 10. Ricardinho. Pierde Ricardinho. Sale Perú. Vamos Flavio. Flavio Maestri. Ahí puede poner el freno para engañar. Sigue Flavio. Oportunidad para Brasil. Lo acompaña muy poca gente. Cuando va Maestri lo persiguen dos brasileños. Llega un tercero, llega un cuarto. Lo acompaña un solo peruano. Entonces es complicado que Perú pueda sortear esa situación. Llanos. Ingrese a afphorizonte.com.pe. Como siempre, el mejor servicio. Este domingo, llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Ya gritaba acá la gente. Llegaba a Perú. La pelota se paseaba. Sin embargo, Brasil reacciona otra vez. Perú en el dominio de la redonda. Pajuelo. Factor derecho, Norberto Solano. Norberto Solano con el dominio. Esto es más seguro. Por momento Solano viene retrocediendo. Lo marcan. A veces regala el perfil y pierde el balón. Se complica. Porque agarra mal parada la defensa de Perú el rival. En este caso Brasil. Se obliga César para movilizar al portero rolleiro. Busca tu oreo. Rellena con crema roja. Y gana miles de premios. Armando juego Brasil. Alessandro. Alessandro. Sobre el centro pidiendo la redonda Ricardinho. Ahora César sobre la otra banda. Bampeta con el globo. Controlando el conjunto brasileño. Cuidado con Romario. Espera Marcelinho. Ahí está Marcelinho. Está adelantado Marcelinho. Hace rato que sacó cita con Miranda. Pero qué toque de Everton para Romario. Excepcional el toque del brasileño. Una sola línea no te alcanza. Aprovecha la promoción 2x1 de Telefónica. Que por sólo 49 dólares. Te ofrece dos líneas clásicas. Para que las uses como quieras. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Sigue la expectativa amigos. Y ahí estaban los peruanos también. El del estadio Morumbí. Y el profesor Julio César Uribe. Impecable como siempre. Otra vez Perú buscando crear. Brasil defiende por intermedio de César. La marcación de Lucio. Reaccionaba Churliza. Viene por la pelota Ricardinho. Por el sector derecho. Intenta la salida Marcelinho. Marcelinho. Insiste Marcelinho. Ahí tenemos en pantalla el hombre del Corinthians. Buscando abrir el campo sobre la izquierda con César. Lleva César. Atacando Brasil. Pidió Ricardinho. Lo cerraron a Ricardinho. Lo pone todo Ricardinho. También Hidalgo. Martín. Se hizo respetar. Hubo falta. Tiro libre para Perú. Triple cola. Cada vez más gente la prefiere. Techos Fibra Forte. Economía y calidad a todo techo. Buscando la recuperación el equipo peruano. Sale sin embargo la selección brasileña. Conduciendo la redonda Ricardinho. Hiciste Perú en la marca. Hay falta. Tiro libre para Brasil. Marcaba Flavio. Cuando está en pantalla César. Lo está poniendo todo maestro. Realmente aquí no sé si hubo falta. Creo que pisó el balón. Y la plancha fue lícita. Pero en todo caso lo está dando todo. El número 9 de Perú. Lleva a Bampeta. Organizando la selección brasileña. César. César con la redonda. A la marca Solano. Sigue César. Va el globo ahora para Leomar. Domina Leomar. Sector derecho. Alessandro. Everton. Everton. Uno de los más jóvenes. 19 años de edad. Everton de Brasil. Cuidado. Ahí está. Lucio también para colaborar. Bampeta para Brasil. Dominio. Peruano. Marco Churliza. Flavio. Replegado para aplicar la velocidad. Lucio lo marca. Flavio. Roberto Palacios. Marco Churliza. Arrancaba Perú. César en el despeje. Le falta explosión para intentar el contragolpe a Perú. Maestri. Por momentos gana la posición. Pero no tiene velocidad. No tiene explosión para superar a los defensas brasileños. Entiendo que esto lo piensa resolver Uribe más adelante. En el partido. Con Mendoza. Con Pizarro. O con los dos. AFP Unión Vida. 100% seguros que ninguna AFP le ofrece un servicio virtual como el nuestro. Lea ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Recoge la redonda la selección del Perú. Percio Olivares. Abriendo juego para Norberto Solano. Conduce Solano. Marcado por Riccardiño. Cuidado con complicarse ahí. Solano. Fue lo corrigió bien. Tiene mucho tiempo en el fútbol. Sabe que no puede cruzar un balón a ras del piso en ese sector del campo. Olivares. Error tremendo. Riesgo tremendo el que se corrió Norberto Solano. Juan José Jallo Legario. Ordenándose Perú. Palacios. Roberto Palacios. Valchor Rillano. Flavio por el sector derecho. El cambio de juego. Que no prospera pero golpeó finalmente César. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Perú. Con cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Se alista para el tiro de esquina la selección nacional. Solano ejecuta. Empata a cero con Brasil. 27 minutos. Periodo inicial. Norberto Solano. Palacios. Pajuelo también para aplicar el golpe de cabeza. Ahí está cuidado. Oportunidad nacional. Llegaba Juan Pajuelo. Saque de fondo para Brasil. La tina royal. Pídela en sus tres nuevos sabores. Uva, tuti fruti y limón. Enciclopedia médica familiar de la República. Todos los miércoles a solo 18 soles. Riccardiño en profundidad. Para que lleve la pelota Everton. Marca Rebocio. Va Everton. Ahí va Vampeta también. Abierto César. Ahora sí. Alcanzó el número 6 de Brasil. Espera Romario. Riccardiño. Marcelinho que pedía la redonda. Hubo falta contra Marcelinho. Tiro libre para Brasil. Ahí tienen ustedes la repetición. Va Churliza con todo contra Marcelinho. Llegó tarde Churliza a interceptar ese envío. Él quiso anticipar al brasileño. Le pegó en la pierna. La falta existió. Es peligroso porque Brasil suele tener buenos ejecutores. Tiro libre. Le corresponde al conjunto brasileño. Cuando el árbitro de Arabia Saudí está conversando con los jugadores. Algunos reclamos. Va a ordenar la ubicación de la redonda para el tiro libre y que se estructure la barrera. Hay tensión en territorio nacional. Tiro libre para Brasil. Está Riccardiño. Dando indicaciones el señor Abdul Rahman Alzaid. Marcelinho también frente a la redonda. Tiro libre para Brasil. Cuidado con ese envío. Y ahí está Miranda. Sin complicarse la tiró al córner para evitar problemas. Reacciona Miguel Miranda de esta manera. Está jugando volei en la playa el hombre. Imágenes elocuentes de América Televisión. 30 minutos. Primera parte. El tiempo pasa en el Morumbí. Es tiro de esquina para Brasil. Así marcan a Everton. Miranda. Bien Miranda. Arriba seguro. Otra vez Brasil. Sin embargo, otra vez Miranda. Ahí termina el asunto. Moverá la pelota el portero peruano. Defendiendo Brasil con falta. Bien Miranda. En la manera como ejecutó el servicio. Provocando otra vez la salida de Perú. Y la falta. Falta de Alessandro contra Darío. Llevará pelota Roberto Palacios. Marco Churliza. Insistencia de Perú. Aquí está. Buen panorama. Cuidado. Puede liquidar. Salva sin embargo la defensa con Lucio. Otra vez la escuadra nacional. Y la falta. Cuando estaba reclamando Marco Churliza. El árbitro dice que no hay problema. Que sigan las acciones. Que dice ahí. No existió falta. No existió falta. Desde mi punto de vista la tiró el peruano fuera. Después con la viada cayó dentro del área. Salida del representativo peruano cuando tenemos la repetición. Liga ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Ahora con tu tarjeta a la Curaçao. Compra tus electrodomésticos en tres partes. Sin intereses. Te esperamos. Viendo la acción nuevamente. Creo que si hubo un contacto con la pierna del jugador nacional. Valdría la pena una repetición virtual. Hasta Brasil atacada con el renario. Lo ubicaron en posición ilegal. Tiro libre les corresponde a la selección del Perú. Desde ahora. Jeans para todo. Solo jeans en replay. Tu pasión por el fútbol no tiene precio. Por eso nuestra pasión tampoco. Revista Pasión. Gratis los lunes. Con ojo. Los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Están en Bertoloto. Atendemos almuerzos, cenas y eventos especiales. Miranda para la salida del cuadro nacional. Arriba Flavio Maestri. Hubo falta. Tiro libre le corresponde a Brasil. Ahí tienen la repetición. El encuentro con Lucio. Brasil con Bampeta. Avanza Bampeta. Pide César. Ahora César. Va a la marca Norberto Solano. Recoge la redonda César para buscar el centro del territorio. Bampeta en profundidad. Evitaba la posición adelantada la gente de Brasil. Miguel Miranda sin problemas. Busca tu oreo. Rellena con crema roja. Y gana miles de premios. Recibió tremendo codazo Flavio Maestri. Primero había levantado el codo él. Contra el brasileño. Y después... Observen. Primero había levantado... ...y ahí... ...de revés... ...con el codo izquierdo... ...golpeó Lucio a Flavio Maestri. Ingrese a afphorizonte.com.pe. Como siempre, el mejor servicio. Refrescos Royal 3 litros. Increíble cómo rinden. Lesionado Flavio Maestri. En la selección peruana. El tiempo pasa en el estadio Morumbí. 34 minutos de la parte inicial. La selección de Brasil y Perú empatan a cero. Buscando presionar ahora el equipo peruano por intermedio del chorrillano Palacios. Marcaba Edmilson. Tiro libre para Brasil. Y ahora el equipo brasileño intentando la profundidad. Arranca Everton. Sigue Everton. Voy a animarse por la profundidad. Defiende Rebocio. Bien Rebocio. Fue cortodoxa la forma como detuvo el balón. Rebocio, pero todo vale. Por la seguridad. Pero que no haya problemas. Que no haya peligro. Por la seguridad del bloque posterior. Palacios. Sale con un Solano. Arranca Solano. Abriéndose Palacios. Hay espacio para que penetre. Sigue Palacios. Toma posición Darío Muchotrío. Otra vez Roberto el chorrillano Palacios. Percy se descuelga por la izquierda. Por la derecha Churliza. Dominando Perú. Marco Churliza. Flavio en el área. Muy marcado. Ahora el chorrillano Palacios. Marco Churliza. Sigue la selección nacional. Edmilson le dao como grita dando indicaciones. Presiona sin embargo la selección peruana. Después la redonda. El lateral para el representativo brasileño. Tiene que refrescar las imágenes de fútbol con otras también agradables en Brasil. Lea ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Ahora con tu tarjeta, la Curacao. Compra tus electrodomésticos en tres partes. Sin intereses. Te esperamos. A la carga Perú. Lo hace por intermedio en Alberto Solano. Ahí ve el peligro. Cuidado. Tranquilo. Rogerio. Atrapa la pelota. Rogerio. Brasil buscando ahora el control cuando hay falta contra Everton. Tiro libre que le corresponde a Brasil. Con cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Controlando César. A la marca Darío Mucho Trigo. Sigue César. Esperando el control ahora el seleccionado brasileño. Pero se recupera Perú. Darío Mucho Trigo. Que se acerca. Resta bien la defensa brasileña. Ahí lateral para el equipo peruano. Ahora con tu tarjeta, la Cura Sao, compra tus electrodomésticos en tres partes. Sin intereses. Te esperamos. 36 minutos de la parte inicial. Flavio Maestri. Solano. Norberto Solano. Pide Juan José Jallo Legario. Rebocio. Abriendo el campo. Percy Olivares. Olivares para Perú. Se prepara Roberto Palacios. Supera a Alessandro. Insiste el equipo nacional. Qué jugada que se inventó Palacios hace cinco segundos. Impresionante. El lateral para Perú. Percy Olivares. Esperaba el chorrillano Palacios. Olivares. Ahora Palacios. Se acerca a Perú, Flavio. A la expectativa. Esta fue mala. Sale la selección de Brasil. Pidiendo la redonda. Marcelinho. Rebocio va por el globo. Atrás Pajuelo. Marco Churliza. Olivares. Percy Olivares. Palacios. Insiste Perú con Juan José Jallo Legario. Mal ubicado el juez. Frecuentemente interrumpe los desplazamientos de los jugadores que van a buscar el balón. El lateral para la representación nacional. Olivares. Perú y Olivares. Marcado por Marcelinho. Corresponde lateral al equipo brasileño. Vampeta. Lleva la redonda Vampeta. Romario. El servicio para Marcelinho. Ricardinho. Libre César por la izquierda. Sigue transitando Brasil. Vampeta. Leomar que suelta para Vampeta. Insiste Brasil con la profundidad. Cuidado. El portero Miranda. Seguro. Enchufado. Atrapando la redonda. Sale rápidamente la selección nacional. ¡Lleva también! ¡Lleva también! Por ahí se esmeraba para hacerse del esférico César. La marca de Churliza. Cobrando lateral Brasil. Ahora Ricardinho. Ricardinho para Marcelinho. Cuidado con el disparo de larga distancia. Corría Alessandro. El juego es con Romario. Dominando la selección brasileña. Alessandro para el golpe de cabeza de Everton. Permite centrar con mucha facilidad Olivares. Marca muy lejos del hombre que trae el balón. Otra vez la posición adelantada felizmente. Romario en posición ilegal. Ingrese a affhorizonte.com.pe. Como siempre, el mejor servicio. Este domingo, llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Ahora con tu tarjeta, la Curaçao, compra tus electrodomésticos en tres partes. Sin intereses, te esperamos. En la última acción, Perse Olivares marcó a cuatro o cinco metros al lateral brasileño que venía por su sector. Es cierto que no tiene que entregarse para evitar el amague y que lo superen. Pero también es cierto que tiene que acercarse un poco más para evitar que ejecuten el centro con tanta facilidad. Controlando la representación de Brasil por intermedio de Vampeta. Sigue el conjunto brasileño. Leomar. Ahora César. Atacta Brasil con César. El servicio para Ricardinho. Defiende el Alberto Solano en el equipo peruano. Corresponde lateral a Brasil. Cuarenta minutos de la parte inicial. Sigue César. Marcado por Solano. Recoge Ricardinho. Brasil con Ricardinho. Globo para Leomar. Abrirá para Alessandro. Alessandro, dos de Brasil por la derecha también. El número nueve, Everton. Everton. Olivares con Everton. Así se escapa. Aplica la velocidad Everton. Viene Brasil. Cuidado. Ahí está el panorama para el equipo brasileño. Grande Miranda. Grande Miranda. Le saca la pelota cuando intentaba resolver Barcerillo por ese sector. Insiste. Brasil busca la salida a Perú. Insisto en el problema que tiene Olivares para la marca de su sector. Ahora lo superó Everton en velocidad. Olivares tiene que intentar echarse. Tiene que intentar una carretía. Así es posible. Junto a la línea para evitar el centro. A la carga Brasil. Brasil. Defendiendo la defensa nacional. Solano que se mostraba. Son imágenes repetidas. Así arrancó Everton. Y no puede hacer esa carretía porque no es zurdo. No saca a la izquierda Olivares. Observen aquí el remate. Fue en Hidalgo. Luego en Miranda. Se salvó Perú. Cero para Brasil. Cero para Perú. Cobra Marcelinho. Ahora Marcelinho para el cuadro brasileño. Para Dorama. Cuidado. Y portero Miranda. Ahí está la pelota Miranda. Se queda con el balón. Se salve el arco peruano. La llegada del representativo de Brasil. Con cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Se quedaron clavados en el piso. Los defensas en esa acción. Dos hombres de Brasil libres para conectar. Afortunadamente estaba bien ubicado Miranda. Cinco minutos cruciales en las aspiraciones de Perú. Irse con el cero a cero sería importante al término del primer tiempo. No se abre el marcador en el Morumbí. Por lo menos digo con el cero a cero. Dando algunas indicaciones Abdul Rahman Alsaid. El árbitro de la contienda lateral. Para el representativo peruano Flavio Maestri. Insiste el elenco nacional. Defendiendo Brasil. Sacó Lucio. Recupera Flavio. Darío mucho trigo. Marco Churliza. Cuidado Solano. El envío de Solano. Para que aparezca por ese sector. Roberto Palacios. Atención al disparo de larga distancia. Erce Olivares finalmente. Erce Olivares saque de meta para Brasil. Desde ahora jeans para todo. Solo jeans en replay. Tu pasión por el fútbol no tiene precio. Por eso nuestra pasión tampoco. Revista Pasión. Gratis los lunes. Con ojo. Los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Están en Bertoloto. Atendemos almuerzos, cenas y eventos especiales. A la carga Brasil por intermedio de Romario. Romario con Marcelinho. Everton a la expectativa. Rebocio. Bien dejado. Pasó por problemas Perú. ¿Cómo complica Romario? Por la picardía, por la viveza que tiene para anticiparse la sección. Cero Brasil es cero el equipo peruano. 43 minutos de la parte inicial. ¡Viva! 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 El lateral para el recuadro nacional. Saque lateral para Perú. Dobrando Solano. Marcaban a Palacios. Ahora Churliza con Solano. Buen partido de Palacios en el primer tiempo. Y ha hecho un gol también. La Comebol enfrentó a Sao Paulo y apareció Solano. Otra vez, o perdón. El chorrillano Palacios. Flavio Maestri. Insiste Perú. Juan José Jallo Legario. Olivares, Terce Olivares. Juan José Jallo Legario. Marco Churliza quiere Perú. Marca sin embargo Edmilson. El contraataque brasileño. Marcelinho. Darío Mucho Trigo intentando el rechazo. Atrás Lucio para hacerse de la redonda. Sale el número 3 Lucio. Servicio para Leomar. Jugará con Alessandro. Por ese sector, la presencia de Vampeta. Pide Ricardinho. Viene Ricardinho. Brasil al ataque ahora. Se mostraba Everton. Resta bien Perú. Sale la selección nacional. Buscando presionar con Percy y Olivares. La marcación es de Alessandro. Ahora Lucio. Dominando Brasil por intermedio de Lucio. 44. Vampeta para Brasil. Ricardinho con César. Va ordenándose Brasil. Sigue César. El globo para Everton. Pedía Marcelinho. Insiste en la representación brasileña. Defiende Perú. Presiona César. Ahí va el esférico. La defensa. Hubo falta en ataque. Empujón del número 7. Marcelinho. Marcelinho. Dos minutos para el final de esta primera parte. Imágenes repetidas. Cuando intentaba la salida Pajuelo. La falta de Marcelinho. Es tiro libre para la selección peruana. Aumenta la preocupación del técnico Emerson Leao. Buscando el rechazo ahora Lucio. Flavio arriba. Atrás Leomar. Luchando Perú. Roberto Palacios. Se bate con todo Edmilson. El lateral para nuestra selección. Está reclamando ahí. Emerson Leao. Saque lateral. Cobra Perú. Roberto Palacios. Se le fue a Palacios. Lateral para Brasil. Servicio de costado para el cuadro brasileño. Luchando la salida Everton. Falta de Everton. No se fue la redonda. Dice el árbitro lateral que hará efectivo Norberto Solano. Últimos instantes de la parte inicial del compromiso. Va el cuadro nacional. Solano. Roberto Palacios. Solano. Flavio que buscaba apropiarse del globo. Recuperando Brasil. Sierra Martín Hidalgo en la escuadra nacional. Buen trabajo de Martín Hidalgo. En la función táctica que le dieron. Ha cumplido por lo menos hasta el momento a cabalidad. Alessandro. Brasil con Alessandro. Ahora Vampeta. Sigue Vampeta. Final. Amigos de América Televisión. Termina la primera parte del compromiso en el Morumbín. No se abre el marcador. 0 a 0 Perú Brasil. Una pausa. Continuamos desde América Televisión. Bien. Volvemos con lo que fue la primera fracción. Un primer tiempo decíamos en el que Perú hizo el negocio. Pudo manejar el 0 a 0 en base a un trabajo defensivo de mucha concentración. Cuando está volviendo Perú al campo de juego. Mucha concentración porque tuvo a Rebocio en el fondo. Como Líbero. Tuvo Pajuelo. A Pajuelo y a Martín Hidalgo. Como pareja de stoppers. Buen trabajo el número 14 Martín Hidalgo. Olivares y Solano. Recostados por derecha. Pero asesorados. Asistidos en la función de marca. Por mucho trigo en el caso de Solano. Por el mismo Churliza. Y por el sector izquierdo. Y por el sector izquierdo. Perciolivares asistido. Por el jugador Roberto Palacios. Así se juntaban. Se juntaba un poco más Jairo. Fueron cerrando los espacios para Brasil. No apareció Marcelinho. Tampoco Ricardinho. Como conductores. Tuvo poca participación Romario. Aunque demostró lo complicado que puede ser controlarlo. Pero ya vemos que Claudio Pizarro ingresa al terreno de juego. Entendemos que por Darío Mucho Trigo. Andrés Mendoza también. Los dos. Se fueron tanto Flavio Maestri. Como Darío Mucho Trigo. Y han ingresado como se esperaba. Andrés Mendoza y Claudio Pizarro. Con esto entendemos que Perú debe tener un mayor vuelo ofensivo. Con esto entendemos que Perú va a ser más agresivo. Después de haber manejado el primer tiempo. Perú quizá mantendrá en el esquema defensivo. El esquema posterior tal cual. Pero podrá Roberto Palacios tener compañeros con más explosión. Tener compañeros que lo acompañen mejor. Que puedan ser receptores en el área rival de envíos desde los extremos. Vamos a ver si en Brasil hay variantes. Tiene en banca un valioso volante. El ex portero Emerson Leao. Técnico de Brasil. En Juninho. Ahí está. Ingresa al terreno Juninho. Número 17. También tenía una carta guardada para la segunda fracción. El técnico Leao. Vamos a ver en reemplazo de quién. También ingresa el número 17. También jugador que actúa en la liga brasileña por el Vasco da Gama junto a este hombre. Romario. Número 11. Capitán de Brasil. En Perú entonces. Pizarro y Mendoza. Salen mucho trigo y maestri. En Brasil ingresa Juninho. Vamos a ver en un instante en reemplazo de quién. Se va a iniciar el segundo tiempo. El árbitro Abdul Rahman Alzaid. De nacionalidad saudí. Que por momentos fue demasiado drástico con los peruanos más que con los brasileños. Da la orden. Se inicia el segundo tiempo. Mueve Perú en América Televisión. Toño Vargas. Gracias Eddie Fleisman, amigos de América. Todo listo entonces. Periodo complementario. En sus pantallas las selecciones de Brasil y Perú. Me gusta el atrevimiento de Uribe de hacer los dos cambios de arranque. Por lo menos demuestra una actitud clara para el segundo tiempo. Vamos a ver si le da resultados. Pocando a dominar la selección nacional del Perú. Aparecía Palacios controlando la redonda. Atrás Juan José Jallo Legario. Va Churliza por el balón. También Norberto Solano. Salida del conjunto peruano para intentar crear. Recuperando la escuadra brasileña. Dominio de Lucio. Viene Brasil. Ahora Vampeta. Se mostraba Ricardinho. Va César para intentar el enlace con Ricardinho. Hidalgo. Martín Hidalgo. Fuerte el ingreso para la marca. El que ha salido es el número 7, Marcelinho. Ricardinho, número 10, se mantiene en el campo. Ha ingresado Juninho con el 17 en el plazo del 7, Marcelinho. Y Brasil intentando nuevamente recuperar el balón. Ya que lateral que hace efectivo César. Alcanza Vampeta. Lleva Vampeta. Le presiona Juan José Jallo Legario. Corre Ricardinho. Controla Brasil. Cuidado con el remate de larga distancia. Pone fuerza. Resta la defensa. Insiste, sin embargo, el equipo brasileño. Lucio. Va la pelota para Alessandro. Alessandro para Brasil. Defiende Churliza. Buscando salir ahora del cuadro nacional. Andrés Mendoza que se preparaba para escapar. Tiene algunos problemas. Que tiene que resolver de inmediato. Y Brasil se acomoda. Vampeta. El servicio para Juninho. Buscando el trabajo de Ricardinho. Quita la pelota Marco Churliza. Claudio Pizarro replegando. Juan José Jallo Legario abriendo para la salida. Con Solano. Churliza. Churliza con algunos problemas. Insiste, sin embargo, Brasil. Cuidado con Juninho. Este espacio en profundidad. Miranda. Se hizo de la redonda. Ahora con la promoción 2x1 de Telefónica, puedes tener dos líneas clásicas por solo 49 dólares. Aprovecha esta super promoción de Telefónica, que te da más por menos. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Refrescos Royal 3 litros. Increíble cómo rinden. Controlando la selección peruana. Defiende con todo Brasil. Camiseta número 17, Juninho. El hombre que ha reemplazado a Marcelinho Carioca. Está marcando falta. El árbitro reclama a Andrés Mendoza. Busca tu Oreo. Rellena con crema roja. Y gana miles de premios. Se mueve Brasil en ataque. Arranca el cuadro brasileño. Cuidado con este ingreso peligroso. El portero Miranda. Va por la redonda cuando estaba invalidando las acciones. Abdul Rahman Al-Saib de Arabia Saudí. Posición adelantada. Cuando necesites algo, busca en las amarillas de Telefónica. Las amarillas de Telefónica. Las páginas de todos. Nuevo jarabe para adultos. Con DrexDX. Para todo tipo de tos. Insiste la escuadra peruana. Juan José Jallio Legario para buscar la salida. Con Olivares. Ricardinho para Brasil. Y de Pampeta. Sigue controlando el equipo brasileño. Abre la cancha Juninho. Aquí está Juninho Pigao. Presiona el conjunto brasileño. Romario también se alistaba para el disparo. Menos mal no le pegó porque tenía ángulo para hacerlo el brasileño. Resuelve Perú. Se repliega Claudio Pizarro para colaborar. Esperando por el sector derecho Ricardinho. Abriendo para Romario. Atención a Romario. Otra vez posición ilegal. Haciendo bien la línea en el borde del área. La defensa nacional deja permanentemente en offside. Pero por supuesto es jugar al filo del reglamento. Y es un riesgo también. Cero para Brasil, cero para el seleccionado peruano. AFP Unión Vida. 100% seguros que ninguna AFP le ofrece un servicio virtual como el nuestro. Lea ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Atacaba Perú con Norberto Solano. La marca de César. Estilo de esquina para el conjunto peruano. Andrés Mendoza la expectativa. Sube Pajuelo también. Que vayan todos ahí al juego aéreo. La marca es del conjunto brasileño. No, sin embargo, el portero Rocheire con algunos problemas. No llegó Leomar. Alcanza Perú. Roberto Palacios. A ver quién apoya. Palacios. Otra vez Brasil en la recuperación. Bampesta. A Churliza. Vamos Churliza. Frene. Bampesta sigue. Insiste Brasil. Hay que poner fuerza. Así. Ahora sí. Muy bien. Percio Lilares restó. Churliza para Perú. Quiere salir el equipo nacional con Mendoza. Andrés Mendoza. Alessandro Lamarca. Va Mendoza. Anímese Mendoza. Alessandro. Andrés Mendoza. Palacios. Roberto Palacios. Marco Churliza. Controlando la selección del Perú. Claudio Pizarro. La marca es de Leomar. Insiste Perú. Roberto Palacios. Amortiguaba. Eso es falta. Señor, por favor, eso es falta. Reclama Palacios. El árbitro deja seguir. Y ahora Brasil es propietario del globo. Alessandro. Juninho abierto por el sector derecho. Pelota para Juninho. Alessandro va a Brasil. Rebocio sale para la marca. Corre Alessandro. Corre Pajuelo. ¿Cómo? Corre Pajuelo con todo. Es falta, dice el árbitro. Ahí reclama Juan Pajuelo. Para conectarte a internet, para tu cuarto, la cocina o usarla donde quieras. Con la nueva promoción 2x1 de Telefónica. Puedes contar con dos líneas clásicas por solo 49 dólares. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Había posición adelantada del hombre que regresaba. En Perú, por momentos hay atrevimiento para salir al frente e irse con varios hombres hacia el campo brasileño. Pero cuidado que Brasil invita a Perú a salir para después encontrar espacios en el fondo de su defensa. Hay que tomar precauciones para mantener el equilibrio defensivo en mitad de cancha. Lleva la pelota a la selección brasileña. Lo hace por intermedio de César. Esperando Banqueta ahora para la profundidad. Insiste Brasil con Alessandro por la banda derecha. Alessandro pide Yulinho. Va al servicio para Everton. Ricardinho. Ricardinho. Cuidado. Ahí tienen que frenar antes que se haga el disparo. Bien Miranda. Muy bien Miranda. Seguro. Concentrado Miranda. Con Cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Ahí tuvimos la repetición. La reacción del guardameta Miguel Miranda imponiendo seguridad. Buscando controlar en esférico Claudio Pizarro. La marca del Leomar. Cometía falta Leomar. Tiro libre para Perú. Tiro libre para el conjunto peruano. En pantalla Bampeta. Marco Churliza. Dando el trabajo de Claudio Pizarro. Estaba a presionar Norberto Solano. Va con todo. Va con todo sin embargo Brasil. Cuando hay falta de Norberto Solano contra Bampeta. El árbitro indica la falta. Tiro libre para el cuadro local. Entiendo que el árbitro consideró que Solano buscó el balón. Que no trabó desde atrás. No le pegó al brasileño. Por eso no sacó tarjeta. Otra vez Perú. Claudio Pizarro. A ver si se acuerda de los goles Claudio. Llevando Claudio Pizarro para el conjunto peruano. Palacios. Ahí frenó ya. Ahí se pierde profundidad. Hay que resolver con más decisión. Hay que buscar el arco de enfrente. Pegarles es posible o encarar. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Palacio buscando generar Claudio Pizarro. Recuperando el equipo peruano. Aparece ahora Percio Olivares. Percio Olivares para buscar la profundidad. Sacando bien Lucio. Percio Olivares sacó el centro por compromiso. Hay que buscar que resolver con eficiencia. ¿Qué se hace con el balón? Arranca Perú Percio Olivares. Para la marca Alessandro. Ahora sí para Mendoza. Ahí puede estar el golpe de cabeza de Claudio también. Se quedó Mendoza. Atropelló Claudio. Panteta para Brasil. Riccardiño. Cuidado con Brasil. Abriendo campo Romario también. Es Alton. Atención a la carga. Puede ser. Cuidado Brasil en el ataque. Y salida del portero Miranda. Cuando llegaba Everton intentando la sorpresa. Y la fina Royal. Quierde Brasil. Pídela en sus tres nuevos sabores. Uva, tuti fruti y limón. Enciclopedia médica familiar de la República. Todos los miércoles a solo 18 soles. Y va a ser repetidas. Marca. Saca Rebocio. Presionaba Roberto Palacios. Se defiende César para Brasil. Cuidado Everton intentando aplicar la velocidad. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Reclama Everton. Reclama Everton. La posición adelantada. Reclama también el profesor Emerson Leao. Hablan las imágenes de América Televisión. 11 minutos. Periodo complementario. No se abre el marcador en el Morumbí. Ahora Perú. Solano. No puede pisar otra vez el equipo nacional. Lucio para Brasil. Churliza que intentaba cortar. Tiene que esforzarse la saga nacional. Por ahí Solano apoyaba. Presionando a Percy. Roba bien esa pelota. Que no había Palacios. Juan José Jallio Legario que solicita el control. Ordena Perú. Arma juego. Mendoza puede ser. Mendoza. No le pegue. Así Mendoza. La venida. Tremenda posibilidad. Mendoza para anotar. Triple cola. Cada vez más gente la prefiere. Techos Fibra Forte. Economía y calidad a todo techo. A la carga Brasil. Excelente el servicio de Jallo en profundidad frontal. Y además excelente el amague de Mendoza. Amagó como que iba a tomar el balón para retroceder. Lo dejó correr. Giró. Lamentablemente no le pegó bien. Pero fue un buen intento del cuadro nacional. Para inquietar a los que iba. Este domingo llama a todo el mundo. Con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. A cero el compromiso. A cero el compromiso. Jugándose con fuerza. Hubo falta. Tiro libre que hace efectivo. Palacios. Buscando la profundidad del equipo nacional con Claudio Pizarro. Resta Lucio. Juega con César. Corre Palacios para la marca. Retrocede Solano. Va Churliza. Transportando Brasil. César. El pase para Leomar. La recuperación de Juan José Cayo Legario. Pelota para el Chorrillano Palacios. Puede escapar Mendoza. Ahí está Mendoza. Cuidado. Saca el disparo. Mendoza de esta manera. Con hambre de gol al arco de Rogerio. Una sola línea no te alcanza. Aprovecha la promoción 2x1 de Telefónica. Que por solo 49 dólares te ofrece dos líneas clásicas para que las uses como quieras. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Vampeta entregando la redonda a Ricardinho. Este para César. Aquí viene el 6 de Brasil. Otra vez Vampeta. Marca decididamente el equipo peruano. Alessandro. Alessandro ahora para buscar a Everton. El centro de Everton. Romario. Corre Romario. Que corra más la pelota. Romario la alcanza. Sin embargo, mueve Brasil. César pone fuerza. Fuerza que pone Perú también. Consolano. Otra vez Brasil Romario. Ricardinho. Cuidado con Romario. Se mete Romario. Atención a Romario. Cuidado. Ahí bien, muy bien. Fernando Pajuelo. Importante intervención de Pajuelo. Excelente la cobertura de Juan Pajuelo. La concentración es la mayor virtud en el bloque posterior de Perú. Sin duda alguna. A cero el compromiso en el Morumbí. Cuando necesites algo, busca en las amarillas de Telefónica. Las amarillas de Telefónica. Las páginas de todos. A la carga del equipo peruano. Nuevo carave para adultos. Comtrex DX. Para todo tipo de tos. Mendoza atropellando. Pierde sin embargo Mendoza. Yuniño con la redonda. Juega para Pampeta. Arranca Brasil. El sector derecho es Yuniño. Ricardinho se desmarca también. Cuidado con Ricardinho. Romario tomando posición. Quitaba limpiamente el equipo nacional. Bajó la pelota. Juan José Cayo Legario juega para Churliza. Muy buen partido de Churliza. Otra vez Perú con Roberto Palacios. Ahí lateral para Brasil. Mostrando la carretería. Ingrese a affhorizonte.com.pe. Como siempre, el mejor servicio. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Ataca Brasil con Alessandro. Espera a Yuniño. Cuidado. Buscando la sorpresa. Brasil estaba Romario también en el área. Defiende el conjunto nacional. Tiro de esquina para Brasil. Insisto, Percio Olivares da facilidades por su sector cuando lo encaran. Buscando el equipo brasileño. Cuidado. Retrocedió Perú. Se alista por el sector derecho. Lucio. Tiro de esquina para Pajuelo. Que está sentido al parecer. Simplemente tijó el rechazo. Tiro de esquina para Brasil. Va Yuniño. Romario en el área. Sube Edmilson. También Leomar. Tiro de esquina para los brasileños. No hay que perder la concentración. Cerrando Pajuelo. Rebocio también finalmente en la acción de juego. Toda la preocupación de Emerson Leao cuando Brasil toca la puerta. Pero está ahí Miranda muy concentrado. Rápida la salida de Miranda. Ahora con la promoción 2x1 de Telefónica. Puedes tener dos líneas clásicas por solo 49 dólares. Aprovecha esta super promoción de Telefónica. Que te da más por menos. Ahorre con tranquilidad en un banco sólido y seguro. Ahorre en el Banco Santander Central Hispano. Respaldo global para sus sueños. Tremendo jugadón de Andrés Mendoza. Recuperó la pelota ante la marca de César. Giró. Alcanzó a sacar el remate. Con poco ángulo. Buen trabajo del delantero del Brujas Belga. Acero el compromiso. 17 minutos. Periodo complementario. Tiro libre le corresponde a la selección brasileña. Ahí está Toño. Está tirándole a la chimbota. Un saludo. Tiro libre. Le corresponde al conjunto brasileño. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con Juninho. Atención a Ricardinho. Arriba. Sin embargo, la marca es de Rebocio. Claudio Pizarro. Estaba replegado ahí contribuyendo. Tomando las marcas. Fue con el hombre. Es importante este trabajo. Con el hombre de su responsabilidad. Desvió el centro. Tiro de esquina para Brasil. Así marca Pacuelo. A Edmilson. Cuidado. El portero Miranda. Ahí está la pelota. Insiste Brasil. Buscaba Lucio. Ahora va por el globo Mendoza. Alcanza el peruano. Recoge Mendoza. Abre para Roberto Palacios. Aquí tienen al chorrillano Palacios. Acompaña a Percy Olivares. Palacios enfrentando a Ricardinho. Le prepara Claudio para hacerse de la redonda. Sigue Claudio Pizarro. En el área brasileña Pizarro buscando crear problemas. Va Pizarro. No hay compañía. Ese es el problema. Se demora en sacar el centro porque ve que no hay nadie. Que no hay acompañantes. Tienen que llegar algunos de los volantes. Dale Brasil. Ahora Vampeta para Alessandro. Presionando la escuadra brasileña con Everton. Yuniño. Churliza a la marca. También Juan José Jallo Legario. Pajuelo. Resiste Perú. Insiste sin embargo Brasil. Vampeta. El servicio para Alessandro. Alessandro ahora sobre el sector derecho con Yuniño. Ahí cierra bien Percy Olivares. Apoyando Rebocio para descongestionar. Retorna sin embargo Brasil. Yuniño. Veinte minutos. Estapa complementaria. Restapa Juelo. Alcanza Vampeta. Brasil se anima. Cuidado con ese pase Romario. Puede ser atención. Sigue Brasil Romario. Gol. Gol. Gol brasileño. Gol. De Brasil Romario. Uno para Brasil. Cero Perú. Sin desconocer el buen trabajo que hasta el momento venía haciendo. Pajuelo. Creo que es un error. Una falla elemental la que cometió. Una pelota al borde del área. Saltó a rechazar de cabeza. Lo hizo frontalmente. Se la puso en el pecho. Al número 10 Ricardinho que habilitó a Romario. Los rechazos desde el borde del área tienen que ser a los costados. Es un error elemental. De fundamentos. El que cometió Juan Pajuelo. Cuando un zaguero central salta a rechazar en el borde del área. Tiene que rechazar hacia los costados. Pajuelo rechazó al medio. Se la puso en el pecho a Ricardinho. Este habilitó a Romario. Y Romario no perdona. Brasil le gana 1 a 0 a Perú. Otra vez el cuadro brasileño. Propietario de la redonda. 1 a 0. El marcador gana Brasil. Y un niño. Ahí estaba Ricardinho. Otra vez y un niño. Se queda César. Atrapa la pelota a Miguel Miranda. Triple cola. Cada vez más gente la prefiere. Techos fibra fuerte. Economía y calidad a todo techo. Roberto Palacios. Pajuelo acumuló... Perdón. Romario acumuló 8 goles en eliminatoria. Es el máximo anotador. Seguido de Delgado con 7. Y de Crespo también con 7. Vale Perú buscando la profundidad con Andrés Mendoza. Cierra sin embargo la defensa brasileña. Aparece Lucio. Ha impactado en el jugador nacional. Imágenes repetidas. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Fue Bampeta finalmente el que habilitó de manera espléndida a Romario. Decíamos que era un riesgo jugar permanentemente haciendo línea en el borde del área y a la trampa del offside. Era jugar al borde del reglamento, al filo de la navaja. Se equivocó una vez el cuadro peruano y cobró Brasil. Recogiendo Norberto Solano para la selección nacional. Palacios. A la marca Alessandro. Hay falta de Alessandro. Tiro libre a favor del equipo peruano que sale por intermedio de Pérez y Olivares. Buscando la presencia del chorrillano Palacios. Palacios. Solano. Allí se hace previsible el fútbol de Perú. Tiene que ser más ofensivo, más en bloque. No hay nada más que perder. Hay que ir a buscar un nuevo destino para este partido. Palacios para Andrés Mendoza. Aquí está la posibilidad y el envío. Cómo te pierdes ese gol Mendoza. Saque de meta. AFP Unión Vida. 100% seguros que ninguna AFP le ofrece un servicio virtual como el nuestro. Lea ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Qué gol que se perdió Mendoza. Quedó perfilado para la zurda. Le pegó con borde externo. La pelota se fue abriendo para irse desviada. La más clara que ha generado Perú. Nuevamente la selección nacional buscando la recuperación. Pero controla Brasil por intermedio de Leomar. César. Baerberton. Alcanza Marco Churliza. Este es Solano. Muy bien Churliza en su función. A la carga de la selección nacional, Norberto Solano. Cuidado con ese centro. Ahí aparece también Claudio. Cuidado. El chorrillado Palacio. Mendoza. Vamos Mendoza. Le duerme Mendoza. De un niño. Quiere Brasil. Va a escapar Brasil. Everton. Atrás ahora para sacar el disparo. Y hacia. De un niño temblar territorio nacional en telestirada de Miranda. Gelatina Royal. Pídela en sus tres nuevos sabores. Uva, tutti, frutti y limón. Enciclopedia médica familiar de la República. Todos los miércoles a solo 18 soles. Había ido bien abajo Miranda. Mano derecha. Una pelota complicada de un niño. Emerson Leao lo dijo claramente. Tomen al 10. Tomen al 10. Para que marquen los brasileños a Roberto Palacio. Mirar a pelota la selección de Brasil. Por ahí está Ricardinho. Buscando crear Brasil. Vampeta. El servicio para Alessandro. Avanza el chorrillano Palacios. Mendoza. Le pone voluntad a Mendoza. Pide Palacios. Muy exigido el servicio. Corre Percio Olivares. Cerca Juan José Jallo Legario. Claudio Pizarro. Olivares que insiste. No puede finalmente tranquilo el portero Rogerio. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Atacando la selección brasileña. Cubría Juan Pajuelo. El portero Miranda. Everson Leao. El director técnico de Brasil. Sale el equipo nacional. Controlando Palacio. Buscando la salida con Alberto Solano. Churliza. Juan José Jallo Legario. Para Percio Olivares que no va a llegar. Saque lateral para Brasil. Displicente Percio Olivares a estas alturas del partido. El técnico Uribe venía hablando con Alexi Subiú. Creemos que en esa posición hace rato corresponde que esté otro jugador. Avance el equipo brasileño. Ricardinho para el servicio. Romario quiere levantar la bandera. Posición ilegal. Tiro libre para la selección del Perú. Lea ETC. La revista semanal que lo tiene todo. Ahora con tu tarjeta, la Curaçao, compra tus electrodomésticos en tres partes sin intereses. Te esperamos. Arranca otra vez el equipo brasileño. Ricardinho, Everton quiere la pelota. La marca es de Hidalgo. Se fue lateral para la selección del Perú. No les importa mucho el partido. No les importa mucho el partido. Va por la redonda ahora Churriza. Estás en combo que quieres que te inviten. Ahora con el globo Percio Olivares. Lo estoy disfrutando además. Muy cerca al público nacional en todas las provincias, en todas las regiones donde penetra la señal de América Televisión. Estamos juntos a la gente que elige la señal de América. Percio Olivares. Miguel Miranda. Desde ahora, jeans para todo. Solo jeans en replay. Tu pasión por el fútbol no tiene precio. Por eso nuestra pasión tampoco. Revista Pasión, gratis los lunes, con ojo. Carentando tempones. Los mejores espectáculos nacionales e internacionales están en Bertoloto. Atendemos almuerzos, cenas y eventos especiales. 27 minutos. Perú que intenta dominar. Ha calentado Gustavo Tempone. Así es. Me parece que Hidalgo va a ir como lateral y entiendo que Percio Olivares puede ser la variante que utilice Uribe. Vamos a ver. La idea es aumentar el volumen ofensivo. Y mantener el orden atrás. Romario que buscaba apoderarse de la redonda. Sacó Perú, Marco Churriza. Ahora el servicio de Churriza para intentar con el Chorrillano Palacios. Claudio Pizarro está en el área. Por ahí también Mendoza. Leónmar que marca. Cuidado presiona Perú. Ahora sí Mendoza. Mendoza que no alcanza. Defiende con todo. Alessandro tuvo miedo. Alessandro se le iba a Mendoza. Tiro de esquina para la selección peruana. Variante. Se va Percio Olivares. Ingresa Gustavo Tempone. Perú se va a quedar con cuatro hombres atrás. Solano, Rebocio, Pajuelo e Hidalgo como lateral izquierdo. Tempone va como volante junto a Palacios. Ahora Perú tiene a dos volantes de marca. Jaiu y Churriza. Dos de apoyo. Tempone y Palacios. Dos delanteros. Pizarro y Mendoza. Gustavo Tempone por Percy Olivares en el equipo nacional. Creo que no se puede reprochar el manejo que ha tenido el partido Julio César Uribe. En términos generales los cambios han sido más o menos adecuados para el consenso, creemos, de la gente de acuerdo a lo que se esperaba. Se produce la modificación en el equipo peruano. Cuidado, ahora se centra la posibilidad. ¿Cómo te pierdes ese gol, Claudio? Solo frente al arco, Claudio. Este domingo llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica. Una promoción de larga distancia. Nos acercamos a los 30 minutos. El equipo de América Deportes con la producción general de Jorge Grifa, con Javier Lozio, Erick Osores, Gabriel Castro, Lucia Alcántara, Carla Latorre. Árez Manriquez con Hernán Martínez, Jorge Chávez, Nelson Espinosa. Trabajando en esta cobertura con el equipo técnico más completo con la dirección del ingeniero Jorge Álvarez. Ahora es Brasil el propietario de la redonda. Pampesta, 30 minutos. Rebocio. Sacó el balón. Bajo a José Cayo Legario intentando la salida sobre esa banda. Gustavo Teripón, el camiseta número 24 que buscaba presionar. Se molesta Julio César Uribe. Recoge, sin embargo, Brasil. Eres traba a Juninho. La marca de Hidalgo en el equipo nacional. Se ha mantenido el sistema atrás de Líbero y dos stoppers. Es Tempón el que ha jugado, está jugando ahora como lateral volante por izquierda. Tempón le cumple la función que tenía Olivares. Ahí está precisamente Tempón. Cuidado, Mendoza que esperaba el rebote. Despejando Brasil. Saque lateral, ahora variante en el equipo brasileño. Se va Ricardinho, el volante del Corinthians. Y es el número 15. Floja la actuación del volante paulista. Se recompone Brasil en su segunda línea de volantes. Ahora van a estar el 17, Juninho. Y el número 15, Mineiro. Que es un hombre con más función de marca. Con algo más de vocación defensiva. Emerson le ha dado todas ciertas precauciones ante el aumento del volumen ofensivo por parte de Perú. Uno para Brasil, cero para Perú. Es América Televisión desde el Morumbí. Pide la redonda Palacio. Disfruta ahí en el juego. Abierto Gustavo Tempón para hacerse del balón. Recupera Brasil. Y un niño. Va Brasil. La marca de Churliza. Aparece Alessandro. Por el sector derecho, Ayrton. Rebocio dice que hay lateral. Así lo indica el árbitro. Ingrese a afphorizonte.com.pe. Como siempre, el mejor servicio. Refrescos Royal 3 litros. Increíble cómo rinden. El servicio de Martín Hidalgo. Para Gustavo Tempone. Va con todo Alessandro. Falta contra Gustavo Tempone. Tiro libre para la selección del Perú. Uno para Brasil, cero para Perú. El tiempo pasa. 32 minutos. Tiro libre para el cuadro nacional. Claudio Pizarro. Muy marcado por Edmilson. Tiene que animarse Perú. Tiro libre para la selección nacional. Gustavo Tempone. A ver quién se anima de cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol peruano. Gol peruano. Así que quiero ver Perú. Pajuelo. Pajuelo para que todo un país se ponga de pie. Pajuelo el ejecutor. Uno Brasil. Uno Perú para gritarlo otra vez. Gol, gol peruano. Lo había buscado desde el primer tiempo Juan Pajuelo, excelente el centro de Tempone Aumentó el volumen ofensivo de Perú, aumentaron los posibles receptores Fue a buscar Pajuelo, conectó hacia abajo, nada que hacer Rogerio, el partido está uno a uno Y por supuesto, todos celebramos la anotación del número 5 nacional Y no hay nada más grande que la voluntad, y da la impresión que Perú no pierde la voluntad No pierde el entusiasmo, uno a Brasil, uno a Perú Y no pierde el orden defensivo, muy importante en esto, las indicaciones del técnico Uribe 33 minutos, ataca Perú, el chorrillano Palacio, se queda en el chorrillano, cuidado Ahí está Mendoza, ahí va también Palacio, ahí estaba la pelota inquieta Ahora Brasil controla la redonda, es América Televisión disfrutando con las eliminatorias al Mundial Asiático Y un niño, hay un niño, hay que cerrar con todo Ahora Hidalgo intentaba la salida El árbitro, el árbitro Abdul Rahman Alsaid dice que es tiro libre Este domingo, llama a todo el mundo con Domingos de Telefónica Una promoción de larga distancia 35 minutos, prepara cambio, la selección de Brasil Entiendo que va a meter un delantero, me parece que... Vamos a ver Se va a Bampeta Se va a Bampeta, se va volante de marca, un volante de primera línea Vamos a ver que ingresa Washington, número 18 No es el perro de Condorito Muy bien, tiro libre para la selección brasileña Ahí está la pelota, Miranda defiendan con todo Se salve el arco peruano Ahí estuvo la defensa, para evitar que se muevan sus redes Vamos a la repetición Miranda apenas con la mano Insistencia de Brasil Y con todo Hidalgo también que intenta el rechazo La reacción de Miranda fue fundamental La reacción instintiva Instintiva de Miranda para meter el manotazo Y enviar el balón al palo Qué importante, Miranda ahí, Pajuelo finalmente Para culminar el rechazo Ahora Brasil pone toda su fuerza Van a hacer 10 minutos extraordinarios, espectaculares Cargados de intensidad Lea ETC, la revista semanal que lo tiene todo Ahora con tu tarjeta, la Cura Sao Compra tus electrodomésticos en tres partes Sin intereses, te esperamos Tiro libre a favor del equipo peruano A uno el partido en el Morumbí El portero, Miranda Buscando el control de la redonda Claudio atrapa la pelota Rogerio Sale con César Avanza Brasil con César Pide la redonda Leomar Recoge Leomar Por el sector derecho Alessandro Arriba César Avanzan los brasileños Solano tiene que frenar Pone fuerza Cuidado, no hay que dejarlo ingresar Atención a Juninho Cuidado, el envío El portero, Miranda Inmenso Grande, Miranda Qué bien Miranda Para atrapar esa pelota Y dejar con ganas a este señor que está en pantalla Este domingo Llama a todo el mundo Con Domingos de Telefónica Una promoción de larga distancia Va Mendoza Quiere Mendoza Lo están empujando Lucio En la jugada anterior se notó Fragilidad defensiva de Solano En ese sector Lo vienen superando Si recargan el juego por ahí Va a tener que colaborar Churliza Acercarse algo más Juan Pajuelo O Martín Hidalgo Dominando la representación brasileña Washington ahora para buscar en la profundidad Defendía Rebocio lateral A favor del equipo de Brasil Esta es la jugada anterior Juninho El ingreso peligroso Y Miguel Miranda Cuidado, Brasil insiste Defiende con todo Churliza Ahora Gustavo Tempone Para buscar sobre el sector izquierdo La salida con Juan José Jallo Legario Gustavo Tempone Marco Churliza Administra la pelota La selección del Perú Tremendo partido de Marco Churliza Churliza Para Claudio Y estaba el espíritu Claudio Pero perdió limpiamente en el globo Otra vez Brasil Viene Brasil buscando la creación El servicio de Washington Atrás para Juninho Pone fuerza La escuadra nacional Con Churliza Para refrendar lo dicho Importante trabajo de Churliza Ataca Mendoza Mendoza quiere A ver en el rebote Quién aparece finalmente Un brasileño El público disgustado Con la selección de Brasil Hace oles cuando la toca Perú Este domingo Llama a todo el mundo Con Domingos de Telefónica Una promoción de larga distancia Va Brasil con Juninho El árbitro está indicando falta Contra Juninho Vamos a la repetición Existió Hechicero a Falca Lo tocaron por atrás Vamos a ver Juninho Washington se acerca Tiro libre a favor del equipo brasileño El tiempo pasa En el Morumbí 39 minutos Toda la tensión La preocupación defensiva No vale parpadear Cuatro hombres Pidió Miguel Miranda Para la barrera Tiro libre para Brasil Así espera la gente En el Morumbí Tiro libre para los locales Empate a uno Y un niño frente a la redonda Cuidado con ese disparo Ahí va la defensa Insiste Brasil Hablan las imágenes De América Televisión Que comparte con usted Las eliminatorias Para el Mundial Asiático Vino el centro Conectó Romario Que bien se eleva El número 11 Para superar en el juego aéreo Pero no conectó Afortunadamente con precisión Minutos claves Minutos finales Hay que mantener el orden Y ambicionar Seguir inquietando La defensa de Brasil A uno el compromiso Brasil recupera de inmediato Ahora por intermedio de César El saudino le cobra una A los peruanos Ahí está sin embargo Juan José Jallo Legario Recuperando la redonda Alessandro Va por el globo Everton Tiene que cerrar La sala Rebocio Que se esmera Tiro de esquina Para Brasil Da la sensación De ser más exigente Con el cobro de las faltas Con los hombres de Perú Que con los de Brasil Aparece Leomar Para hacerse Ver a pelota También un niño Defiende Perú 40 minutos Amigos de América Televisión El dominio es de Alessandro Para buscar el trabajo De Edmilson Mostrándose ahora Para hacerse de la redonda Washington Edmilson Alessandro Arranca Brasil Se entrega mucho Tempone No conoce muy bien La función Everton Atención a este centro Defiende Pajuelo En el conjunto peruano Presiona sin embargo La escuadra nacional Brasil otra vez En el dominio de la redonda Por intermedio Edmilson Lucio Malo El pase Saque lateral Para la selección Del Perú 40 minutos Lateral que hace efectivo Tempone en la selección Nacional Cuando había falta Contra Mendoza El 4 Edmilson Fue a la marca Luchando el control Perú Ahora Claudio Buscaba la colaboración De Pizarro Falló ahí la comunicación La quiso hacer como en Alemania En el Verde Bremen En su debut Otra vez la escuadra Brasileña Va César Por ahí también Intentando Washington Dominar Por la banda derecha Alessandro El servicio El servicio es de Mineiro El globo para Alessandro Arma juego Brasil Everton Que no va a llegar Saque lateral Para el cuadro brasileño Echó la pelota Gustavo Tempone Nuevamente la Representación Peruana Buscando salir Intentando oxigenar Perú Falta de Milneiro Y ha quedado sentido Alessandro En Brasil Buen trabajo de Jairo Buen partido de Churliza El bloque posterior Ha estado impecable En la mayor parte Del encuentro Muy pocos errores Defensivos Le hemos notado a Perú Vamos a ver como se dan Esos minutos finales del partido 41 minutos Cobrando Perú Buscando Profundizar Claudio Pizarro Lateral para Brasil No hay que perder el ánimo Ahora salía Rebocio Aparece Pajuelo Es lateral Para el equipo brasileño Conduce Alessandro Alessandro para Brasil El tiempo pasa La hora es la hora 42 minutos Everton Va Temporio a la marca Everton Cuidado Rebocio también Everton Este centro peligroso Insistiendo el conjunto Brasileño Y un niño que intenta dominar Recupera Mendoza Palacios Para Mendoza Aquí puede estar Mendoza Ahora sí para Claudio Pizarro No la pierda Claudio No la pierda Claudio Pizarro Una más Sigue Perú con Claudio Pizarro No la da Eso ahí tenía panorama Desaprovecha Perú Una brillante oportunidad Lucio para Brasil Escapa Brasil Va Lucio Contraataca Brasil Lucio Tiene que recuperar Perú Y va a recuperar Perú con Juan José Jallio Olegario Falta Tiro libre Deja seguir el árbitro Palacios Para que escape Mendoza Sale el número 6 César Nominando César Servicios para Juninho Ahí tienen que intervenir No puede seguir ingresando Brasil Cuidado Tiro de esquina para el equipo brasileño Uno para Brasil Uno para Perú El tiempo pasa 44 minutos 44 Brasil insiste Perú defiende Jallio Mineiro que buscaba dominar Alessandro Va Brasil Ahora sobre el sector derecho Cuidado con ese disparo Insiste Juninho Defendiendo Gustavo Tempone Mueve el equipo brasileño Con Alessandro Alessandro Ya están en posición adelantada Dos elementos Tiro libre Para el representativo nacional Empate a uno Perú Brasil Tres minutos Para que termine Esta historia Del Morumbí Va al despeje Miguel Miranda Tiro libre Para Perú Pizarro intentando apoderarse Del esférico Lo estaban empujando Bueno Fue falta Dice el peruano Tres minutos más Tres minutos Para la culminación Lleva la redonda Mineiro Defendiendo El equipo nacional Vamos que es posible Aún En lo que resta Inquietar alguna vez más Juan José Jallo Legario ¿Por qué no intentar el triunfo? Buscando el control Mineiro Cobre el mismo Mineiro Para Brasil Y de la redonda Washington Avanza la selección brasileña Washington Para Mineiro Defiende el cuadro peruano Va Gustavo Tempone A la marca también Juan José Jallo Legario Aquí está El rechazo de Juan José Jallo Legario Con falta Tiro libre para Brasil No lo puede creer Emerson Leao Brasil sin embargo insiste No renuncia La marca del cuadro peruano Sacando Pajuelo El dominio por la izquierda Ahora con Juan José Jallo Legario Vuelve Brasil Se equivoca Jallo Que error Avanza Washington Cuidado Tienen que marcar ahí Bien Muy bien Churliza Resta Rebocio finalmente En la intervención Del equipo nacional Ahí Churliza intentando Apoderarse de la pelota Ahora sigue el servicio De Churliza Para que escape El chorrillano Palacios Pone a Mendoza Aquí puede estar Ataca Perú Mendoza Vamos Pega el Mendoza Y defiende Alessandro Tiro de esquina Alessandro Apareció cuando Mendoza Se alistaba Para quemar el arco De Rogerio Tiro de esquina Para Perú 46 minutos Tiro de esquina Para nuestra selección Que dirá Pizarro Acá no fallo Ataque el equipo nacional Mire como me jalan Estaba diciendo el árbitro Bueno Pizarro espera Solano Palacios Machurliza Gustavo Tempone Finalmente cuidado La marcación De Alessandro En el equipo brasileño Termina atacando El partido Perú Vamos a ver Ansiedad En la banca peruana 47 minutos Un minuto Para el final Y Perú No renuncia Inquieta En el Morumbí Enfría La torcida No quiso tirar El centro Para no perder El balón tan fácilmente Prefiere retenerlo El cuadro peruano Y es inteligente 47 minutos Despeje de fondo Para Brasil Que acelera Que se apresura Para despertar A esta gente Que parece somnolienta Enfría Ante la reacción Del equipo nacional 47'30 segundos Rechazando Rebocio Rechazando Rebocio Tiro que se hacía del balón 48 minutos Controla su cronómetro Láritu Va a terminar Amigos de América Televisión Abdul Ramal Abdul Ramal Tiro que se hacía del balón tan fácilmente Y generando la posibilidad Inclusive de haber Por qué no Puesto en riesgo Al cuadro brasileño Se pudo ganar Se pudo perder Se empató Creo que se sacó un buen resultado Y tenemos que estar Satisfechos con la actuación de hoy Del elenco nacional Pajuelo en el tanto Del empate Una actuación soberbia De todo el bloque posterior de Perú Pausa Bien amigos de América Televisión Aquí tenemos las jugadas El arribo de Pajuelo Para sorprender el arco De Rolleiro Y provocar el entusiasmo El júbilo de todo un país El empate Que consigue Juan Pajuelo La celebración de Julio César Uribe De todo el equipo técnico En el estadio Morumbí Llegaba de esta manera El empate del equipo nacional Cuando probablemente Las mejores jugadas Llegan a usted Gracias al oficio de Telefónica Las mejores jugadas Aquí tenemos La presencia de Roberto Palacios Buscando Percio Oribar Es también la profundidad La intervención del portero Cuando llegaba Flavio para resolver Nuevamente el equipo nacional Creando problemas Y ahora Pajuelo Que se pierde Otra oportunidad Y aquí Miranda No se hace problemas Ante el tiro libre Del número 7 Brasileño Marcelinho Son las imágenes De este encuentro Que terminó Con el empate a uno En el estadio Morumbí La defensa peruana En un trabajo importante Y por supuesto Y por supuesto el guardameta Miranda También En otra soberbia intervención Final de la primera parte En el estadio Morumbí Con una regular concurrencia Y ahora el ataque del seleccionado de Brasil Y nuevamente la importante respuesta Del portero Miguel Miranda Ante el disparo de Ricardinho Aquí Mendoza Desaprovecha una buena ocasión Esta será una bonita jugada de Mendoza Superando la marcación de César Busca el arco Y desaprovecha Pierde otra oportunidad Amigos de América Televisión Estamos llegando al final De esta estupenda transmisión De América Televisión Con el empate a uno En el estadio Morumbí Solo Uruguay empató en esa cancha Podemos decir entonces Histórico este resultado La alegría y el entusiasmo De un país Y nosotros contentos Despedimos la transmisión Porque hemos disfrutado con ustedes De este interesante resultado Y nos vamos Diciéndoles a toda la patria Diciendo a toda la patria Arriba Perú Gracias Buenas noches En nombre de todo el equipo De América Televisión